...55 y damos lectura al versículo 10 y 11. Aleluya, gloria a Dios. Y adoramos Dios, aleluya. ¡Aleluya! Bendito, bendito, bendito Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios, aleluya, el poder de Jesús! Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, cuando todo le pega me le digan con un amén. ¡Amén! Amén, gloria a Dios, la palabra del Señor le es así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya a mi hermano Pastor Gloria a Dios que pase por aquí en oración en esta hora Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Amantísimo y Padre gracias te damos mi Dios por este privilegio tan lindo que tú nos permites en esta tarde estar ante tu presencia Padre te presentamos a los cielos el canal que tú has escogido para hablar a nuestras vidas en esta tarde mi Dios mi Dios Aleluya que tú tomes dominio tú tomes control en esta tarde hasta tu echamos fuera todo aquello que era tuyo Dios para que tu palabra fluya con libertad a nuestros corazones en el nombre de tuyo todo lo suplicamos Amén Gloria a Dios Aleluya hasta el fin dependerá de nuestra disposición de permitirle al Espíritu con letra mayúscula cultivar en nosotros este tipo de fe Gloria a Dios Aleluya decide creer que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo y actúa en consecuencia Gloria a Dios alabanza porque según tú la vivas o según la vivamos Gloria a Dios Aleluya serán las consecuencias que obtendremos Gloria a Dios alabanza este día estamos celebrando el culto de obrero y misionera Gloria a Jesús Aleluya el obrero es la persona que realiza un trabajo por cuenta de un patrón a cambio de un salario Gloria a Jesús Aleluya refiriéndose a la oveja a la avispa y a la hormiga Gloria a Jesús que dentro del grupo en que vive proporciona la nutrición construye los nidos cuida de sus larvas de sus huevecitos de los más pequeños Gloria a Dios Aleluya de los recién nacidos Gloria a Jesús de los más nuevos Gloria a Dios Aleluya y asegura la defensa de su sociedad Gloria a Dios el obrero cualificado aquel que cualifica para el trabajo Gloria a Jesús Aleluya el que desempeña una actividad para la que se requieren algunos conocimientos específicos que para ser obreros del Señor trabajadores en su obra Gloria a Dios Aleluya tenemos que tener unos conocimientos específicos que conocimiento tenemos que tener Aleluya para trabajar en la obra del Señor alabanza el conocimiento pleno de la palabra de Dios Amén Amado Dios Aleluya el conocimiento genuido de la palabra de Dios alabanza el conocimiento de la verdadera palabra Gloria a Dios Aleluya Misionero misionera es la persona dedicada a las misiones Gloria a Dios a la propagación de la fe o sea a transmitir la fe en Cristo Jesús Aleluya poderoso Dios un trabajo tal vez fácil ¿verdad? no es Jesús Aleluya o la fe difícil para otros Gloria a Dios alabanza poderoso Jesús pero lo único que nosotros tenemos que hacer para poder ser obreros y misioneras del Señor Aleluya es propagar la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús predicar a un Cristo vivo predicar a un Cristo de poder predicar la palabra por lo que Dios está y como está escrita por Jesús porque hay muchos pueblos de Dios hoy día que se llaman pueblo de Dios pero la palabra que están predicando no es la palabra aleluya y a nosotros nos está exigiendo como pueblo de Dios Aleluya predicar una palabra aleluya porque algo aleluya es algo verdadero algo aleluya es algo que no se altera Gloria a Dios Aleluya por lo tanto la palabra de Dios no puede ser alterada tiene que ser predicada tal y como está porque esa es la que va a ser porque determina el cambio transformador en la vida en los corazones de Dios Aleluya Aleluya el trabajo de obreros y misioneras Gloria a Dios que es comparado Gloria a Dios Aleluya con la lluvia Gloria a Jesús alabanza y la nieve que riega la tierra para que Dios Aleluya la haga germinar producir Gloria a Jesús y dar semilla y dar fruto Gloria a Dios alabanza porque lo que nosotros estamos pregando es la palabra de Dios que sale de su boca enviada por Dios y hace lo que Él quiere no lo que nosotros queremos sino lo que Él quiere hacer con cada vida que escucha esa palabra de Dios Aleluya ahora bien poderoso de Dios Aleluya hoy día se está hablando palabra de Dios pero esta palabra de Dios que se está hablando con el reino Aleluya no está haciendo hueco en los corazones no había dado el por qué me pregunto yo esta palabra no está haciendo hueco en los corazones porque la gente no quiere escuchar porque la gente no quiere ceder porque la gente no quiere venir al arrepentimiento porque la gente no quiere dar este paso gloria a Dios de fe que no somos los niños un día gloria a Jesús la palabra no está haciendo efecto gloria a Dios aleluya porque no estamos sabiendo trazarla gloria a Jesús la palabra del Señor dice en el segundo de los capítulos gloria a Dios aleluya en los versículos dice que dice somos obreros gloria a Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad que busca bien la palabra de verdad aleluya para poder trazar esta palabra tienes que conocerla para poder trazar esta palabra tenemos que conocer a quien predicamos aleluya para poder trazar bien esta palabra tenemos que saber que hay un Dios de poder aleluya que es el que hace con el amor se transforma la vida y los corazones de Dios vamos a comparar la palabra de verdad con el Dios con el trazado de un camino o un surco que debe mantenerse recto debe mantenerse recto de eso gloria a Dios caminando por el camino correcto gloria a Jesús aleluya un pueblo obrero debe ser cuidadoso y claro en su exposición de la palabra de Dios alabanza aleluya manteniéndose en su camino y facilitándole así a los demás seguirle gloria a Jesús aleluya usar bien la palabra de Dios es discernir correctamente su verdad y captar el sentido de la misma gloria a Dios aleluya no sembrar tu viña gloria a Jesús aleluya con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña gloria a Jesús alabanza poderoso el Señor aleluya no podemos sembrar diversas semillas hay una sola semilla hay una sola palabra aleluya esa es la palabra que tenemos que sembrar la verdadera gloria a Dios aleluya la que hemos recibido de parte del Señor alabanza ya que el Espíritu Santo aleluya nos ha revelado gloria a Dios aleluya imagínese usted aquellos que saben de agricultura porque yo de agricultura no sé mucho pero me crié como un padre que tenía una mano santa que todo lo que sembraba se daba gloria a Jesús aleluya imagínese usted que usted coja una semilla de candule una semilla de habichuela y una semilla de garbanzo junta que va a crecer va a crecer el candule va a crecer la habichuela va a crecer el garbanzo gloria a Dios alabanza o va a crecer una giganzón gloria a Jesús aleluya hay una mezcla gloria a Dios alabanza que no se sabe quién es quién porque entonces lo que estamos haciendo es muy injerto y la palabra de Dios no se puede injertar y la palabra de Dios está muy aleluya y es la palabra que nosotros tenemos que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia gloria a Dios para que la estudie viejo para que la vivamos como dice su linda palabra gloria a Dios aleluya muchas veces queremos leerla muchas veces nos gusta leerla muchas veces nos gusta discernirla gloria a Dios aleluya pero no nos gusta vivirla porque que el fin que nos hace vivir esta palabra aleluya porque tú recogió el Señor alabanza y nos quejamos y decimos Señor este fuerte Señor no me gusta Señor por ahí no aleluya pero entonces vamos a cumplir una cosa y no vamos a cumplir la otra aleluya tenemos que cumplir la otra aleluya porque la fecha es la tendencia a ser apocalícito de Dios y de tres meses hasta apocalícito este es todo el día de Dios alabanza nuestro el día de lo que el Señor nos ha dado poder sobre Dios aleluya la palabra del Señor es una sola no ha cambiado desde el principio gloria a Dios sigue siendo palabra de Dios aleluya sigue siendo palabra que no peleadura sigue siendo palabra que penetra en los corazones sigue siendo palabra que hace cambio gloria a Dios aún es nuestro intelecto aleluya poderoso Dios sigue siendo una palabra que destaca a aquel que está atado aleluya gloria a Dios que rompe cadenas de pecado aleluya poderoso Dios que rompe las ataduras del mundo aleluya hay muchas ataduras que tenemos del mundo el mundo nos llama el mundo nos ata gloria a Dios aleluya y estamos en este mundo y vivimos en este mundo pero no somos de él no pertenecemos a este mundo pertenecemos con Dios aleluya a un cielo glorioso una tierra nueva que se muera preparando para todo que se le siga y le busque en espíritu y en verdad poderoso Dios sabe luchar poderoso Dios esta palabra no que aún hay moralidad aleluya transforma los corazones gloria a Dios alabanza esta es la palabra que cae en terreno perdido y Dios es el que la hace germinar el trabajo suyo es llevarla el trabajo de Dios es hacerla germinar gloria a Dios alabanza muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios sembrar las semillas gloria a Dios y también hacerla que disfruto gloria a Jesús alabanza usted siérvela y ore gloria a Dios aleluya que el Señor en el resto hay un problema que tenemos que saberla sembrar gloria a Jesús aleluya tenemos la semilla en las manos gloria a Dios alabanza pero no sabemos sembrarla tenemos que aprender a sembrar esta semilla gloria a Dios aleluya mire mi hermano hay personas gloria a Dios alabanza que le gusta que se le hable fuerte que le gusta que le hable gloria a Dios aleluya como decimos en Puerto Rico ¿verdad? algo arranca batata gloria a Dios alabanza poderoso Jesús que le gusta que se le hable palabra dura porque si es como entiende si no se le hable palabra dura no camina bien no camina por el camino correcto gloria a Jesús aleluya pero hay gente que hay que iludir gloria a Dios aleluya si usted lleva 20, 30, 40 años en el evangelio y todavía está de leche en el nono hay un problema aleluya hay un problema porque llevamos 20, 30 o 40 años en el Señor y todavía no tiene que dar vivir en botella hay un problema la banda porque usted sabe que el bebé cuando se le da leche gloria a Dios hay un tiempo en que ya la leche se le tiene que quitar hay un tiempo el que ya la botella se le quita porque si no comienza a tener respeto a un hombre que le dice gloria a Jesús aleluya hay un tiempo gloria a Dios en que ya se le tiene que dar pianta hay un tiempo aleluya en que ya se le tiene que dar arroz en que ya se le tiene que dar carne en que ya se le tiene que dar la pistola gloria a Dios para poder desarrollar los dientes para poder desarrollar los músculos y para que pueda crecer gloria a Dios aleluya entonces si nosotros y estamos de leche no hay un crecimiento espiritual tenemos que comenzar a comer dianta aleluya gloria a Dios y se le hace difícil comerse la dianta mire hay una cosa que se llama puré yo me la tengo con leche gloria a gloria y le pasa más suave gloria a Dios la avanza pero sigue siendo bien poderoso Dios aleluya gloria a Dios tenemos que saberla sembrar gloria a Jesús aleluya mi alma te la va a Dios o sea tenemos que saber preparar el terreno gloria a Jesús aleluya si usted no prepara el terreno para usted poder cerrar una semilla y que esa semilla comience a crecer y a desarrollarse y pueda dar fruto aleluya esa semilla no se va a desarrollar no va a dar fruto aleluya tiene que saber cultivar ese terreno aleluya usted sabe gloria a Dios que aún en las plantas se le abren yo tenía unas plantas cuando estaba jovencita allá en mi casa gloria a Jesús siempre me han gustado las plantas aleluya y yo tenía una planta tenía como como 10 fiestos sembrados diferentes gloria a Jesús y tenía una planta que me gustaba muchísimo que crecía de dos colores gloria a Jesús aleluya pero la planta estaba sembrada en un fiesto pequeño y entonces la planta no me quería crecer y yo estaba tribulada aleluya porque como le dijo ahorita no se escucha de mi cultura gloria a Dios pero lo que tuve que hacer fue poner esa planta poderoso Dios aleluya y sembrarla en un fiestito más grande gloria a Jesús y la planta comenzó a crecer gloria a Dios aleluya y después tuve que ponerla en un fiesto más grande todavía gloria a Dios la balza de un fiesto pequeñito se vio paseando de fiesto en fiesto hasta que la tuve que poner en un fiesto bastante grande gloria a Dios ¿sabe por qué? porque las raíces no se le podían expandir aleluya pero cuando la puse en un fiesto más grande las raíces gloria a Dios comenzaron a coger fuerzas aleluya y la planta comenzó a crecer a la banda hasta que llegó el momento en que tuve que sacarla de aquel fiesto aleluya y tuve que ponerla en una tierra gloria a Dios poderoso Dios a la manza mirar demasiado gloria a Dios aleluya no sabe la palabra gloria a Dios aleluya en 1 de 3 capítulo 21 de un hombre gloria a Dios aleluya poderoso Dios llamado Nabón que no quiso vender su hija gloria a Jesús porque era una heredad que tenía gloria a Dios pero acá se antojó como se antoja el herido de las almas aleluya de la villa del pobre Nabón yo quiero a esa villa porque está cerca de mi casa aleluya y la quiero para sembrar legumes gloria a Dios alabanza pero Nabón le dijo guárdeme yo para de darte yo voy a ti aleluya mi niño porque esa es mi heredad aleluya nosotros tenemos una herencia nosotros tenemos una heredad aleluya tal vez esta heredad gloria a Dios no es cosa material alabanza poderoso Dios pero es algo que es mucho más valioso porque esta heredad es la que se va a ayudar a ti a alcanzar el regio de los ciegos aleluya gloria a Dios yo le digo a mis hijos que no estén aquí me los disculpan me están enamorando gloria a Dios mucha gente está gloria a Dios aleluya en sus labores militar gloria a Dios y el otro está trabajando aleluya pero está su esposa por ahí gloria a Dios alabanza acompañándome y yo le digo a ellos yo no te podré dejar un Mercedes yo no te podré dejar un Cadillac yo no te podré dejar gloria a Dios aleluya un BMW un Audi una casa o millones en el banco pero no hay una herencia diría que yo sé que esa herencia yo te la puedo dejar aleluya y es la palabra del Señor que está en los corazones de él aleluya al mundo ha sido inspirado en el Evangelio y desde que comenzaron pequeñitos le he estado dando palabras le comencé a dar leche aleluya pero ya están grandes ya están desviando aleluya y ellos saben que día noche y tarde les voy viendo todos los días para que puedan fortalecerse en los corazones del Señor esa es la herencia que yo no la dejé a mi hijo mucho más valiosa que mi padre en el banco todos los corazones aleluya aleluya no negocies tu heredad con el príncipe de este mundo negociada con el rey de este mundo y de un universo que se llama Jesús aleluya y lo más de los ejércitos es tu nombre gloria de alabanza con el de luz y puedes negociar aleluya mi alma te alaba Dios alabanza aleluya no vendas tu vida gloria de Dios alabanza no vendas tu heredad no negocies tu heredad alabanza aleluya que me ha costado tanto aleluya porque para poder estar aquí hoy día aleluya le digo mi hermano me ha costado lágrimas me ha costado sufrimiento me ha costado rechazo aleluya y cuantas cosas no me ha costado aleluya porque el enemigo siempre ha querido que yo llegue aleluya alabanza gloria en nombre del señor que pertenezco a Cristo Jesús aleluya pero se equivocó el enemigo aleluya porque decimos yo vivo en el poder alabanza y hasta el día de hoy no me ha faltado aleluya y he estado conmigo con el alabanza por 22 años lo viendo aleluya y solamente me ha hecho bien ¿cómo voy a vender yo esta palabra? ¿cómo voy a cambiar nuestra palabra aleluya? si esta fue la que perdidió que mi esposo aleluya ha dado el servicio de la droga viniera a los caminos del señor esta palabra la que se llama luna gloria Dios perdón verdadera fue la que hizo a ese hombre gloria aleluya transformar su vida y de la hora se viva aleluya y ese punto de pecado y venir a los pies de Cristo no acuerdas no analiza que gloria Dios yo lo único que hice fue oralla porque mi padre espiritual me enseñó y me dijo mujer sabia edifica su hogar a la noche yo llegaba loco y sin idea a mi casa y yo llegaba de la iglesia gloria Dios aleluya gozosa en el señor alabanza y me esperaba el enemigo en mi casa transformado allí con los ojos como de fuego gloria Dios aleluya y yo sumisa calladita orándole a Dios aleluya y me daba cuenta de tantas cosas alabanza pero el señor me dio la fuerza y me dio la fortaleza para yo permanecer de rodillas para que él pudiera hacer la obra en él gloria Dios alabanza sepa sembrar el casco gloria Jesús aleluya porque así dice Jehová a todo valor de Judá y de Jerusalén hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos gloria Dios aleluya hay que preparar el terreno para la sierra gloria Dios alabanza para la cosecha gloria Dios aleluya poderoso Dios porque ese es el tema el tiempo de la cosecha gloria Dios aleluya el tiempo se acerca mi hermano la cosecha está de mí para que el señor venga a recoger la sierra gloria Dios aleluya el tiempo de la cosecha gloria Dios alabanza y el señor vendrá a buscar a sus pueblos aleluya no todos se irán no 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 tríquete decirlo mi hermano no todos se irán aleluya porque no todos están preparados gloria Dios solamente aquel que esté preparado solamente aquel que no ha pagado el precio solamente aquel que viva en sus mandamientos en sus estatutos aleluya como dice la palabra se irá con él gracias Jesús no queda casi tiempo para prepararse hermano a estas alturas tenemos que estar ya preparados porque el señor está a las fuerzas gloria Dios aleluya el señor ya sé que gloria Dios aleluya gracias gracias Dios hay un pueblo de Dios que dice llamarse pueblo de Dios pero han manchado sus vestiduras poderoso Dios aleluya han manchado sus vestiduras y para podernos irnos con él nuestras vestiduras no pueden estar manchadas tienen que estar puras gloria Dios aleluya ya no tienen vestiduras blancas las tienen manchadas gloria Dios aleluya las tienen manchadas con la gloria de la vida las tienen manchadas con el orgullo las tienen manchadas con el celo gloria aleluya a veces no creemos mejor que nadie aleluya pero no puede ser así alabanza porque todos somos iguales delante de los dos de la iglesia no podemos creernos que somos mejor que aquel que somos mejor que el otro no podemos creernos el mejor concilio del mundo aleluya porque hay otros concilio que todavía no han tobrado rodillas a bajar aleluya no nos podemos creer el mejor evangelista del mundo porque hay evangelistas que han pagado el precio aleluya no podemos creernos los mejores misioneros del mundo aleluya porque hay misioneros que están pagando el precio que están haciendo la voluntad de Dios que se están sobreviendo a palabras de verdad aleluya porque habrá sorpresas en aquel gran día habrá sorpresas aleluya muchos han manchado sus vestiduras aparentando algo que no son bendito Dios pero hay el ojo de Dios lo acaraña todo aleluya aún lo que está en lo más profundo de nuestro corazón Dios no sabe Dios no conoce aleluya mi alma te alaba Dios aleluya han manchado su vestidura gloria a Dios aparentando algo que no son gloria a Dios aleluya están muertos y dicen que están vivos aleluya gloria a Dios voy a la iglesia para que me vean gloria a Dios aleluya mi alma te alaba Jesús alabanza digo que estoy vivo pero estoy muerto gloria a Dios aleluya me he visto como oveja pero son lobos rapaces aleluya y que muchos lobos rapaces hay por ahí hermanos aún en la iglesia los hay los lobos rapaces aleluya tenemos que cuidarnos de los lobos rapaces que andan vestidos como ovejas pero no son ovejas aleluya la oveja se conoce y aquel que está en el Espíritu conoce la oveja y aquel que está en el Espíritu conoce al nuevo rapaz aleluya tenemos que ser ovejas no podemos ser lobos aleluya tenemos que ser ovejas no podemos ser cabridos aleluya el Señor Jesús pastorea ovejas gloria a la alabanza no lobos aleluya los lobos no son del Señor aleluya cuidado con los lobos alabó este lobo aleluya alabó este lobo gloria a Dios el lobo deja se huir con fuego aleluya el fuego de Dios el fuego del Espíritu Santo abierta este lobo la paz aleluya aleluya la oveja resiste el fuego la oveja resiste el fuego aleluya la oveja resiste el poder del Espíritu Santo aleluya pero el lobo no lo resiste porque el lobo de la paz vino a matar vino a destruir aleluya pero Cristo vino a dar vida y vive en abundancia aleluya santo Dios aleluya aleluya los lobos se cuelan con Jesús aleluya aún en la casa de Dios aún en el templo de Dios aleluya y muchas veces sabemos que el lobo la paz muchas veces lo vemos entrar y sabemos que el lobo la paz aleluya pero lo permitimos entrar lo dejamos entrar aleluya para tener la iglesia para que las ofrendas creen que no den los alabanza aleluya estamos haciendo la voluntad de Dios aleluya no se les puede permitir el alabanza la palabra de Dios dice que hay uno en la mano del mismo de las almas que se llama diablo que se llama a Satanás que no lo reprenda y hay que llamarlo por su nombre aleluya el pecado se le llama por su nombre pecado es pecado aleluya y hay que echarlo fuera alabanza para poder hacer la voluntad del Dios para que cuando sea la tierra para cuando sea la cosecha gloria todo lo que está en la tierra gloria nos alabanza Dios tiene su lugar Dios tiene su lugar y Dios es un Dios de respeto el Señor está en su santo templo en el lugar santísimo en el altar de Dios aleluya no podemos quemar fuego extraño en el altar de Dios aleluya somos el fuego de Dios alabanza puede estar en el altar de Dios aleluya porque el altar es el lugar santísimo donde está la presencia de Dios aleluya y el nuevo rapaz no se le puede permitir estar en este lugar aleluya porque este lugar le pertenece solo a Dios a Dios de los ejércitos aleluya y no podemos dejar que el nuevo ropa peña a este lugar hacer como le dé la gana aleluya porque le estamos dando ventaja al enemigo alabanza tenemos que nosotros como pueblo de Dios tomar ventaja sobre el enemigo no el enemigo tomar ventaja sobre la iglesia aleluya aleluya no le podemos permitir al enemigo tomar ventaja sobre la iglesia porque la iglesia tiene poder tiene autoridad para echarlos fuera aleluya el nuevo rapaz hay que echarlos fuera no hayan alabanza que no se le toque 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 poderoso de Dios alabanza mi alma demasiado gloria a Dios gracias gracias Dios Dios no se agrada Dios no se agrada gloria a Dios cuando permitimos gloria a Dios alabanza en los altares gloria a Dios alabanza fue lo extraño porque nosotros queremos que en el altar se sienta el fuego de Dios el fuego abrazador gloria a Dios alabanza el fuego que quema el fuego que consume gloria a Dios aleluya el fuego que limpia el fuego que purifica gloria a Dios alabanza porque ese fuego fue el que nos purificó a nosotros aleluya fue el que nos limpió gloria a Dios alabanza y es el que nos mantiene hoy gloria a Dios así con nosotros y contentos en el Señor no podemos contaminar los altares que Dios nos ha permitido administrar gloria a Dios porque es por su infinita misericordia que lo hacemos es por su infinita misericordia y por su gracia gloria a Dios que nos permite administrar gloria a Dios alabanza poderoso Jesús el altar de Dios a Dios hay que darle su lugar aleluya gloria a Dios Dios se merece un respeto gloria a Dios aleluya basta ya de fuego extraño en el altar aleluya basta ya de fuego extraño en el altar aleluya mi Dios se respeta gloria a Dios alabanza poderoso Jesús Dios tiene su lugar y muchas veces no se lo damos gloria a Dios aleluya permitiendo todas estas cosas gloria a Dios alabanza en el altar del Señor aleluya Dios nos llamará cuenta eso se nos olvida a veces que Dios nos llamará cuenta gloria a Dios aleluya poderoso Dios porque nos ha dado un talento nos ha dado algo gloria a Dios en nuestras manos un regalo un tesoro aleluya para que nosotros podamos hacer buen uso de él alabanza y no lo estamos sabiendo usar gloria a Dios aleluya el Señor está a la puerta gloria a Dios alabanza he aquí os digo alzad nuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega gloria a Dios aleluya he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome su corona aleluya el Señor está a la puerta gloria a Dios no se salga aleluya él está cerca gloria a Dios alabanza y nosotros como pueblo de Dios queremos irnos con él aleluya ya está todo preparado alabanza solamente una cosa queda y si todo se ha cumplido esta cosa se va a cumplir alabanza y es la venida del Señor aleluya esa será la cosecha gloria a Dios tú y yo somos la cosecha del Señor alabanza y si aún estamos ahí y estamos como frutos y estamos como cosecha del Señor alabanza vamos a permanecer así con la cosecha del Señor alabanza pura y tanto delante de él aleluya no lo tengamos como tardanza gloria a Dios aleluya porque el Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y a veces en lugar de acercarnos más a él lo que hacemos es que nos alejamos gloria a Dios aleluya alabanza él está preso gloria a Dios con sus brazos abiertos aleluya esperando que sea el momento gloria a Dios para decirle a la iglesia ven a mí aleluya gloria a Dios yo espero ese gran día aleluya gloria a Dios y siente que estás a punto de salirte del camino gloria a Dios el Señor está aquí para administrar la cúpula hasta aquí mi parte gloria a Dios alabanza y nuestro hermano gloria a Dios gracias gracias aleluya gloria a Dios bendecimos a Dios bendecimos bendecimos a Dios gloria aleluya gloria a Dios Dios bendiga a Pastor Elizabeth bendiga gracias gracias que ha traído un mensaje cuadrangular gloria al Señor un mensaje que usted y yo necesitábamos que no hay que hacer ningún argumento ningún preámbulo acerca del mismo porque Dios a través de ella dijo lo que usted y yo necesitábamos pero recuerde algo que está sucediendo que el Señor nuestro plantó una villa y sembró uvas dulces mientras él dormía el enemigo vino y sembró uvas silvestres están sembrando uvas silvestres en la misma presencia de los pastores en la iglesia en las puntas es plural porque el objetivo del enemigo es minar al mundo con uvas y pestres interpretando doctrinas falsas con la palabra de Dios usándola y nada con mentira y con falsedad no nos dejemos sorprender sigamos alimentándonos con las uvas dulces de nuestro Dios para hablar de nuestro final y